El concepto para mí fue como que el resultado de un recorrido que hice alrededor de toda mi carrera desde mi infancia porque desde pequeña tuve muchísima habilidad con las manualidades, mucho gusto con la moda, mucha pasión por la tendencia, por todo lo nuevo, por todo el color, el movimiento de las tendencias. Ya todo lo he hecho para mí, ahora veamos un poco para los demás y como siempre tuve como que esa clientela, por así decirlo, en la universidad, mis amigos cercanos, mi familia, pues lo extendí ya a todo el mundo y gracias a Dios ha tenido una buena comida. La leyenda que tengo en Instagram es tu tienda para regalar té. Yo no sé, yo soy muy apasionada, yo soy demasiado apasionada. Creo que el derecho me gusta para ingresarlo. Creo que esto es lo chévere también de que puedo hacer las dos cosas. Lo que hemos observado ahora mismo hacia tener una tienda electrónica en donde tú puedas seleccionar los productos que quieres, agregarlos a la canasta, seleccionar tu tarjeta alusiva con su mensaje, pagar y listo, me pedí. Mis amigas de la universidad me decían, a mí me tienes que poner una tienda, mira el boom de las tiendas virtuales, el e-commerce, empieza, tú puedes, ok. Yo digo, bueno, listo, ¿cómo le pongo? Esto se parece mucho a lo que yo hago y a lo que yo quiero, le voy a poner el boom de las tiendas virtuales, y le coloqué box, porque yo despacho todo en cajitas. Los pongo en una caja, las envuelvo con un lazo súper lindo, con una tarjeta alusiva, que es como que el material diferencial en mi emprendimiento, y las entrego listas para regalar. Aquí hay una caja que se llama sleeping box, que incluye una pijama, como ya se ve ahí, las pantuflas, le ponemos una que otra, por ejemplo, las mascarillas estas que son de una marca coreana reconocida, que se llama Tony Moly. En realidad, la persona puede armar la caja con los productos que son disponibles dentro de la tienda, y era bastante difícil como que tener algo básico, algo simple, que me sirviera para poder yo ejecutar estrategias de marketing y estrategias para una organización financiera dentro del emprendimiento. Y Ruta, la mujer emprendedora definitivamente abonó demasiado como que a esa parte. Mi papá tiene una litografía, mi hermano es el diseñador gráfico, mi hermana es contadora pública, y también aprendió a hacer diseño gráfico. Y pues yo soy creadora, yo todo el tiempo ando haciendo dibujo, pintando, pero ellos son los que materializan todo, lo digitalizan todo. La principal ventaja que tiene vender, o hacer comercio electrónico, es que te disminuye totalmente los costos. Instagram es una plataforma que te brinda demasiada publicidad. Instagram es definitivamente el canal predilecto, creo que por excelencia para hacer ese tipo de cosas, ¿no? No se cree. Porque ahorita mismo el punto de los accesorios ha sido una locura, pero hace, cuando estábamos en pleno óptico de pandemia, o sea, en la recogida esta, en la encerrona, fueron las pijamas. Ahora con todo el tema del verano, de la playa, los tótemas y los accesorios. Es un regalo y la entrada casi siempre cuando uno recibe algo es como, esto es para ti, yo creo que es chévere leerlo, como tomar la caja y decir, esto es para ti, esto es para mí.